ya comenzó la neta noticias con Noel Alvarado muy buenas tardes y buen inicio de semana bienvenido a la neta noticias por acústica radio de este 7 de agosto del 2023 recuerde que transmitimos en vivo por el 11 50 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de acústica noticias punto com diagonal tv en vivo nuestro número telefónico en cabina el 55 90 35 73 00 también le doy un número de whatsapp el 55 81 01 28 61 como todos los días los saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias esta mañana fue hallado sin vida el empresario Iñigo Arenas en el bar Rose localizado en el municipio de Naucalpan en el estado de México la mecánica de hechos de la fiscalía general de justicia del estado de México relacionada con la muerte del señala señala que falleció a consecuencia de una broncoaspiración dentro del bar de acuerdo con las autoridades de la fiscalía del estado de México de la fiscalía general de justicia de la ciudad de México y de autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo el empresario durante la noche del sábado estuvo en un rato en el bar la república localizado en presidente mazarique en polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo y al salir de ahí se dirigió a un negocio de alimentos donde comió unos tacos luego se dirigió al bar black rose y presuntamente ahí sufrió una broncoaspiración la cual le provocó la muerte la fiscalía general de justicia del estado de México dio a conocer que ya abrió una carpeta de investigación y ordenó ordenó los actos de investigación preliminares además de que dio intervención a personal de la policía de investigación y servicios periciales entre otros la fiscalía mexiquense agregó que el agente del ministerio público tuvo conocimiento con autoridades de la fiscalía general de justicia de la ciudad de México sobre el caso por lo que ambas se coordinan para el esclarecimiento de la muerte de este empresario la comisión nacional de derechos humanos emitió la recomendación 92 diagonal 2023 a las secretarías de salud federal y de la ciudad de México por violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud a la vida y al trato digno de un paciente que fue víctima de agresión agresión física la cabo a la cual le causó la muerte así como el acceso a la información en materia de salud en agravio de sus familiares ello al corroborar que personal médico del hospital psiquiátrico fray bernal bernardino álvarez y del servicio de neurología del hospital general balbuena incumplió con el ejercicio de sus funciones en en la atención a una persona de 48 años de edad con discapacidad psicoemocional la víctima fue agredida por otro paciente en un hospital psiquiátrico de la ciudad de México lo cual le causó un traumatismo cráneo cefálico posteriormente falleció al no recibir el diagnóstico y tratamiento requeridos el 18 de abril del 2017 una hermana de la víctima presentó una queja ante la comisión nacional en la que manifestó que personal de trabajo social del hospital pediátrico le informó que derivado de un accidente con otro paciente se había trasladado a la víctima al hospital general posteriormente le reportaron que su estado de salud era grave debido a que presentaba coágulos en el cerebro el 2 de mayo del mismo año la peticionaria informó que su familiar había fallecido dos días después de su ingreso al hospital por un traumatismo cráneo cefálico por lo que solicitó que se realizara la investigación correspondiente y mira le informo que el instituto de vivienda de la ciudad de México se ha convertido en la sucursal de la corrupción donde el presupuesto destinado para la construcción de departamentos para las familias más desprotegidas socialmente se entrega a organizaciones afines a la 4t con el caso como el caso de dolores padierna luna y a esperanza chávez contreras hermana del coordinador ejecutivo de seguimiento institucional de dicho instituto así lo denunció lorena garcía alonso coordinadora de la alianza mexicana de organizaciones de residentes aseguró que quienes no están de acuerdo con esas políticas a todas luces ilegales los mandan amenazar de muerte y le han puesto precio a su cabeza de ella y de su familia la activista y representante vecinal dio a conocer varios audios donde claramente se escucha a una persona que responde al nombre de joel quien dice le aseguró que tiene órdenes de levantar y privar de la libertad a su hija asimismo afirmó que este sujeto señala que tiene precio su cabeza de esta y también hay personas que dicen ser del tag del cártel jalisco nueva generación que buscan extorsionarlos escuchemos escuchemos parte de lo que le dijeron le dice la delincuencia organizada que busca presionar a la activista lorena garcía alonso nosotros tenemos ya unos días aquí este checando y le digo a esta persona pues no creo el motivo de la llamada es para llegar a un arreglo sobre qué tema señores sobre qué tema es que no lo entiendo sobre qué tema pues usted sabe sus motivos ahí con lo que traen ahí con el señor le digo chávez no sé qué en apoyo usted que va yo ya llevo días colaborando con mis muchachos investigando la fe de los que trabajan en su corazón para lo que se trae su carrera que se trae su carrera, ¿no? a ver qué quiere usted precisamente, a ver digan un arreglo en qué sentido, no le comprendo a mí me dieron los datos para que a usted le dieran un levantamiento, yo la verdad no lo hago con gente inocente, yo para mí es ya fácil traerme a su hija, ¿me explico? yo ya tengo, bueno, yo tengo una investigación a vos, pero pues yo la verdad me acercate que usted, pues no, la verdad pues no creo que me vaya a dar la cantidad de lo que yo le voy a pedir, yo la persona esa que le me está dando la información o sea, usted quiere que yo le dé dinero o le mandaron a pedirle dinero con esa persona no sé por qué le ha agarrado el rencor para hacerle que le mandara a pedirle el motivo es que yo le hago la llamada para no hacer llegar a mis muchachos hasta el domicilio porque yo sé, yo sé que ya lo tengo ahí ¿sí me explico? el motivo de esa llamada es para que usted y yo lleguemos a una de las ¿estamos? ¿pero qué quiere que arregle? o sea pues usted, usted tiene conocimiento a mí ya me pagaron por su cabeza de su hija ¿por qué de su hija? porque quieren a usted yo la verdad yo la investigué yo la verdad donde se encontró usted hoy le estuve haciendo el llamado yo estaba ahí cerca también había el fácil llegar hasta su persona de usted ¿sí? yo por eso estoy llamando de la manera más atenta para llegar a una a verlo pues mire pues es que yo no tengo dinero señor yo no tengo dinero y le voy a decir algo yo no soy vendedora de casas y pues bueno dígale a Rodrigo Chávez pues que yo haga bueno chingale a Rodrigo chingale a Rodrigo así que yo me la traigo ¿sí? bueno Yo no sé cuál sea su trabajo, pero el mío es buscar la justicia, señor. Y si usted comete un agravio, pues lo descubriremos. Yo tengo que ir a su carrera. Usted, licenciada, yo, para mí, créame que así, usted busque la justicia, usted busque al doctor comandante, a todo ahí, yo sé cómo se manejan ahí, está calco. Créame lo que yo tengo más gente más arriba y tengo gente que los que somos los que operamos ahí, que yo ahorita, en este momento, no tiene conocimiento, pero quiere que yo que le mande a las personas en su casa y nos arreglamos de otro modo. ¿Sí me explico? Pues... no me puedo arreglar. Y si tú cometes un agravio, pues, ni modo. O sea, yo no tengo cómo pagarte. Yo ando haciendo. Pues, hasta luego, pues. Pues sí, ahí está la denuncia de la señora Lorena, que, pues, bueno, ha sido víctima de estos extorsionadores. Todo, todo porque ella busca solución, darle casa a varias personas de su asociación. Pero bueno, ahí está la denuncia por parte de estas gentes que se dicen ser del crimen organizado para que la Fiscalía General de Justicia, tanto de la Ciudad de México como la Fiscalía General de la República, investiguen y detengan a estas personas que tratan de apoderarse y extorsionar a la gente que busca vivienda a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Y mire, también le informo que será mañana, martes o más tardar el miércoles, cuando se den a conocer los resultados de la autopsia de la muerte de la joven estudiante María Fernanda Sánchez Castañeda. Ello luego de que concluyan los estudios que los especialistas le realizan al cuerpo. Al respecto, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, agregó que es importante esperar a que se determine la causa de la muerte de la joven estudiante, aunque adelantó que al momento del hallazgo del cuerpo no se apreciaban signos de violencia. Entrevistamos al embajador Francisco Quiroga y escuchemos lo que nos dijo sobre el caso de María Fernanda. La policía encontró el cuerpo. María Fernanda había estado desaparecida desde el sábado 22 de julio. Perdón, sí, de julio. Ese día en la noche todavía envió un WhatsApp a su familia. No hubo vayas de violencia. La policía emitió un primer informe resaltando eso. Se inició una búsqueda, una búsqueda de la comunidad con carteles. En concuerdo con la familia que está aquí, Javier y Carolina, sus papás, que están aquí en Berlín, con perros, con buzos, en los canales. Y hubo una coordinación interesante, muy fluida con la policía. Entre otras, con esta interacción se logró que la búsqueda pasara de la policía local a la sección de personas desaparecidas. En ese año normalmente lo hacen después de dos semanas. ¿Por qué? Porque toda la gente se va a evacuaciones o se meten a escalar en una montaña o se van a mediar o algo. Y después de dos semanas es cuando ya se hubieran comunicado, que hubieran tocado tierra o algo. Desde los dos días se inició la búsqueda por parte de la policía, incluyendo revisar su computador y su teléfono. Por ejemplo, aquí en Alemania el tema de la privacidad es un tema muy delicado. Por ejemplo, eso hace que no haya un sistema de cámaras como lo tenemos en México. Y que no entren a sus aparatos, revisan sus cosas hasta que no haya evidencia de que su desaparición ha sido involuntaria o que no estaba en sus cinco, que se pudiera haber hecho daño a sí misma. El gobierno de Karek Pétaro apoyó mucho a la familia, las asociaciones de ISATEC. Ella estuvo en el estudio de la tecnología y estaba estudiando aquí una maestría, comunicación digital. Aquí en Berlín apoyaron, los colectivos feministas aquí en Berlín apoyaron. Y bueno, el día de ayer ya se encontró el cuerpo, se le identificó por sus tatuajes que tenían en los brazos. En cuanto a los papás nos confirmaron que efectivamente ellos reconocían como el cuerpo de su hija. Bueno, es cuando ya dimos la noticia por parte del embajador, por parte de la secretaría. Y a nombre de ellos también publicamos un comunicado de parte de los papás. Además, ayer sábado habíamos hecho en la mañana una reunión, una no marcha, ahí en la embajada donde los papás agradecieron a los proyectos colectivos y a la comunidad en general por todo el apoyo antes de tener la noticia de que se había ya encontrado el cuerpo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, sigue la autopsia. La autopsia es donde vamos a tener muchísima mayor claridad, es decir, vamos a saber cuándo murió y en qué circunstancias. Entonces, ahí sabremos si fue autoimpingido o vino de un tercero. Obviamente lo que pide la familia y lo que pedimos todos es no especular en este momento hasta que no tengamos la autopsia. Y una vez que tengan autopsia, pues ahora sí se expiden las actas de defunción, se tramite el certificado sanitario y se procede con el visado para la repatriación, o ya sea del cuerpo o de las cenizas, conforme lo decidan los papás de María Fernanda. Así es. Embajador, preguntarle, ¿en qué condiciones encontraron el cuerpo de María Fernanda? No tenemos los detalles. Precisamente la autopsia es la que nos va a dar esos detalles. La policía, el primer respondente, es decir, antes de la autopsia, mencionan que no tenía huellas, que un tercero hubiera infligido alguna herida, pero esa es la apreciación inmediata, superficial, que va a ser rebasada por mucho por la autopsia que esperamos para el martes o miércoles. Sí, claro. Me refería, el cuerpo estaba, me refiero a que en condiciones de, ¿todavía no hay estado de descomposición o en qué situación de tiempo encontraron el cuerpo? A eso me refiero cuando le pregunto eso. Yo no soy experto, no conozco cuáles son los grados, yo puedo distinguir entre grados, pero precisamente esos son los tipos de detalles que la familia nos pide, que esperemos la autopsia para que la autopsia nos diga exactamente cuántos días que llevaba la fallecida y en qué circunstancias se dio ese fallecimiento, las causas. De acuerdo. Embajador, en los antecedentes que tenemos de María Fernanda, ¿cuáles son? Ella es estudiante, 24 años, estaba haciendo aquí su maestría, tenía una relación sentimental con una persona aquí de Europa, pero que no estaba en Alemania, un grupo de amigos, una relación con su familia, con la que hablaba, y de hecho la familia se ha tratado inmediatamente en cuanto se desapareció. Es parte de este cuadro, que no era un cuadro claro, que hablara, por ejemplo, de una persona vulnerable con algún tema grave de salud o de salud. Pues ahí están las declaraciones del embajador de Francisco Quiroga, que habla sobre el caso de María Fernanda, que fue encontrada sin vida en un canal allá en Berlín. Mire, también le informo que la confianza de los consumidores mexicanos aceleró en julio del presente año y apuntó su mayor incremento en 19 meses, impulsado por una mejor percepción de la economía de los hogares. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Según datos del Indicador de Confianza del Consumidor, presentó un aumento anual de 5.06 unidades en el séptimo mes del 2023, su mayor variación desde diciembre del 2021. Y mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y negó que hubiera cometido violación política de género en contra de la senadora Xochitl Galvez. El mandatario acusó que los magistrados del tribunal mienten y acomodaron, dice, sus expresiones para sancionarlo. De manera textual comentó, La resolución exhibe de cuerpo entero a los integrantes del tribunal, por lo que mienten, calumnian, actúan de manera farsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínese qué clase de jueces reprochó el presidente. Asimismo dijo que los magistrados lo que hacen es atribuirle expresiones que nunca hizo. Es realmente grave. ¿Y a qué tribunal acudo yo? dijo el presidente. Subrayó que podría pedir el desafuero de los magistrados, pero no lo voy a hacer, porque los convertiría en mártires, dijo el presidente. Además mostró en la pantalla del Salón de Tesorería de Palacio Nacional frases que utilizó contra la senadora Xochitl Galvez, por las que se determinó que se cometió violencia política de género y las minimizó. Subrayó que no, que no dice ninguna mentira. Mire, también le informo que Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, fue atacada a tiros la mañana de ayer domingo, esto allá en el municipio de Iguala, Guerrero. Es también sobrina del senador morenista, Félix Salgado Macedonio. En el ataque falleció su esposo de Zulma, Carvajal, identificado como Humberto del Valle Zúñiga, luego de recibir atención médica en un hospital. Carvajal y su esposo fueron agredidos a balazos por varios hombres armados cuando salían de su residencia en el centro de Iguala, Guerrero. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar del atentado en contra de la prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, Zulma Carvajal, y en el que murió su esposo, Humberto del Valle. El presidente sostuvo que no tiene más información del crimen y añadió que corresponde al Ministerio Público investigar este caso. El domingo, ayer domingo, en pleno centro de Iguala, Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, fue atacada a balazos, a la vez que su esposo resultó gravemente lesionado y murió cuando era atendido en un hospital. Recordar que apenas la semana pasada, José Fuentes Brito, empresario y operador político de Marcelo Ebrard Casa Hubón, en Guerrero también, fue asesinado junto con su hijo, mientras se trasladaba por la autopista de El Sol. La detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue legal por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario argumentó que estuvo apegada a derecho a la detención de Carmona, porque el fuero lo protegía de delitos del orden federal. Fue lo que lo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero añadió que en el caso de su detención, se trata de un delito del fuero común que tuvo que ver con el ocultamiento del asesinato de una mujer en la Ciudad de México. El viernes pasado, el titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos fue detenido y trasladado en un helicóptero de la Marina a la Ciudad de México para quedar a disposición de un juez de control por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia. Específicamente, se le acusa de haber retrasado la justicia en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernández, cuyo cuerpo fue localizado sin vida allá en el estado de Morelos. El pasado 30 de octubre del 2022, la joven Ariadna Fernández ingresó a un departamento en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, junto con Rautel N. y Vanessa N. El 2 de noviembre fue hallada sin vida en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve le comparto que el SAT ha lanzado un comunicado en el que exponen que ciberdelincuentes se están haciendo pasar por esta institución. El Servicio de Administración Tributaria denunció que en estos últimos días han circulado anuncios en sitios web falsos que tratan de suplantar su identidad, tratando de engañar a los contribuyentes para que cliqueen en los correos y en los enlaces y así poder robar sus datos. Destacó que esto es peligroso porque se tratan de datos sumamente personales y privados con los que pueden llegar a meter en problemas a quien sea la víctima de esta estafa. Facebook, WhatsApp y correos electrónicos son las plataformas en donde se están recibiendo este tipo de mensajes. Hay que tener mucho cuidado, se trata de un impostor que se hace pasar por el SAT. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales arroba Viles Enrique y nos escuchamos en breve. También le informo que funcionarios del Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México revelaron a autoridades municipales de Catepec que desde dicho organismo se preparan ataques de tipo político en contra del gobierno municipal que encabeza el alcalde Fernando Vilchis Contreras. De acuerdo con la información entregada, servidores públicos del Organismo Superior de la Fiscalización del Estado de México revelaron que se pretenden dar a conocer supuestos desvíos de recursos en el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Catepec, la Zapase, aun cuando el organismo operador ha dado respuesta a todas las auditorías realizadas a partir del año 2020 correspondientes a la actual administración. Según la fuente, el pasado 17 de julio, en un acto privado en las oficinas centrales del Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México en la ciudad de Toluca, los senadores Eugenio Martínez Miranda y Eruviel Ávila Villegas habrían acordado llevar a cabo un nuevo golpe político contra el gobierno de Catepec. El presunto acuerdo influye filtrar información a medios de comunicación sobre supuestos desvíos, a pesar de que ninguna de las auditorías que lleva a cabo el organismo ha concluido, además de que se han solventado todas las observaciones que se han desprendido de la fiscalización. Cabe señalar que la titular del Organismo Superior de la Fiscalización del Estado de México, Miroslava Carrillo Martínez, es una figura estrechamente ligada al senador Texcocano, quien la impulsó para ocupar el cargo como parte de los acuerdos políticos que tuvo con el actual gobernador. En el año 2021, previo a las elecciones locales para renovar ayuntamientos, el organismo fiscalizador reveló un supuesto desfalco de 950 millones de pesos en Zapase, de una auditoría que en ese momento estaba en proceso, los cuales fueron solventados conforme a la ley en las diferentes etapas de la revisión. Por su parte, en 2020, el senador Eugenio Martínez Miranda, junto con la diputada Azucena Cisneros Coos, presentó una iniciativa de ley para dividir al municipio en dos territorios, con el único fin de restarle peso político al actual gobierno que encabeza el morenista Fernando Vilchis Contreras. Y mire, les recuerdo, Intersolar México es el evento clave para atender las necesidades energéticas para tu negocio, las mejores soluciones y aplicaciones de la energía solar, fotovolcaica y almacenamiento. No se lo pierdan el 5 al 7 de septiembre en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Regístrate en www.intersolar.mx Sustentabilidad para su negocio. Repito, inscríbete en www.intersolar.mx mire, también le doy a conocer que dice la gobernadora electa del Estado de México, dice que trabajamos para impulsar el derecho a los mexiquenses a contar con una vivienda adecuada, así lo aseguró durante una inauguración del Centro de Servicio de Infonavit en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles encabezado por Carlos Martínez Velasco, director general del Instituto. Mire, también le doy a conocer que en el Congreso de la Ciudad de México se discutió y aprobó por consenso la reforma constitucional para proteger al suelo de conservación. Así lo dio a conocer esta mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Ante núcleos y comunidades agrarias, el mandatario explicó que en el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, que ahora el artículo 16 en su numeral 5 menciona que el territorio de la Ciudad de México se clasificará en urbano y de conservación. La reforma se realizó en El Extraordinario en días pasados y este lunes 7 de agosto se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Batres Guadarrama explicó que en dicha reforma se establece una garantía presupuestal para la protección de los bosques y se señala que para el suelo de conservación se otorgará al menos el mismo monto anual del presupuesto previsto al año anterior. Mire, también le informo que esta mañana se registró un choque de un camión de transporte público, un vehículo particular y un tractocamión que dejó como resultado 21 personas lesionadas al circular sobre el circuito interior. Esto ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Los lesionados recibieron los primeros auxilios y fueron trasladados de emergencia a diferentes hospitales. Mire, también le doy a conocer que el asalto a una joyería al interior de Plaza Antenas en Iztapalapa fue frustrado por personal de seguridad privada de este lugar donde aprendieron a dos personas. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El asalto ocurrió en la joyería Bizarro en Plaza Antenas ubicada en la colonia La Esperanza hasta donde llegaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México donde se detuvo a dos presuntos implicados los cuales fueron remitidos ante el Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Amigas y amigos se nos agotó el tiempo gracias por acompañarnos en La Neta Noticias por Acústica Radio recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas aquí en La Neta Noticias por el 1150 de AM se despide su amigo Noel Alvarado nos escuchamos y nos saludamos mañana esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado una producción de Grupo Acústica con Noel Alvarado con Noel Alvarado